Música Buenas a todos, soy Enrique, el autor del canal Exponiendo la Verdad y quería avisaros de que voy a cambiarme de plataforma a la hora de subir los vídeos de siempre los que más me gusta hacer, los que tienen principio, nudo y desenlace Esos vídeos son mis preferidos y son mi formato, por eso me vi en la tesitura de ahora tener que elegir Si los seguía subiendo a Youtube, para que me los acaben baneando e incluso banearme el canal o me busco otra plataforma para poderlo subir y por lo menos tenerlos ahí que no me los baneen Entonces voy a elegir la plataforma de Libri, que como todos sabréis más o menos porque la mayor parte de vosotros ya me la había recomendado pues no solamente ganan los creadores de contenido, sino que también ganan los visualizadores Así que está muy bien porque Libri reparte muchísimo más de las ganancias Algo que me gustaría que comprendierais todos, porque Youtube gana muchísimo más que por los anuncios Hay mucha gente que está equivocada y piensa que Youtube gana simplemente por los anuncios Y no es así, para nada es así Youtube gana por muchísimas otras cosas Y no reparte ese dinero Es más, a los creadores de contenido nos dan las migajas de lo que producimos Ya no os digo nada yo porque llevo ya casi va para dos años sin cobrar absolutamente nada de Youtube Pero sé lo que producen mis vídeos que yo llegué a cobrar de Youtube Así que es eso Es una plataforma que tiene el sistema peer-to-peer Con lo cual la información está descentralizada Y como aún acaba de salir Tendremos unos años hasta que empiece a despuntar Para que no nos borren los vídeos Y podamos opinar libremente de lo que queramos Dándole información como queremos Así que a partir de ahora Mis vídeos de la forma clásica Los que más me gusta con principio y nudo y desenlace Pues los voy a subir en Libri Crearé un vídeo pequeño para desviaros a la otra plataforma Y que vayáis a mi canal de Libri O que entréis por mi página web Y ahí los tendré subidos Que solo tendréis que darle un clic Y lo descargáis directamente a vuestro ordenador O directamente desde la plataforma de Libri sin descargarlo Así que quería avisaros de eso De que Youtube lo voy a utilizar para directos Haré directos Haré también quizá directos Mostrando películas Que se hacen muy largas Para yo poderlas analizar En vídeos más sintetizados Con muchos ejemplos distintos De diferentes películas y series Para juntarlos y que comprendáis Como todos los productores de contenido Tienen un conocimiento Que la mayor parte de la población no tiene Y como llegan hasta ahí Gracias a que comprenden los procesos cognitivos Y saben aplicarlo a las series y a las películas Con lo cual ellos Simplemente ya con el piloto Ya pueden saber si ellos van a ser buenos A la hora de manipular los procesos cognitivos A las personas Por eso el piloto es tan importante Y encontramos tantísimo primado negativo En los pilotos de las series Y bien La historia es Youtube La voy a dejar como Haré estilo esto Blogs Directos Directos Mostrando las películas Al detalle Del principio a fin Todo lo que Todo lo que La simbología El primado negativo El efecto preconsciente Posconsciente Todos los efectos Y los procesos cognitivos Que pueda ir Explicando Y los vídeos potentes Los que no me deja publicar Youtube Básicamente Porque o me los acaba censurando O poniéndole restricciones de edad O acusándome de que tienen contenido sexual Cuando es absolutamente mentira Lo podéis ver además Simplemente tenéis que hacer dos clics Para ver como tienen canal de Youtube Actores porno Tienen canal de Youtube Cantantes Que utilizan a las mujeres Y las ponen en tanga Bailando Y eso lo pueden ver niños pequeños De hecho hay incluso canales De chicas que se visten con poquísima ropa Y están simplemente haciendo cosas de casa Mientras se graban Y eso no tiene ningún tipo de restricción de edad Y yo me alegro por ellos Yo les deseo lo mejor Haciendo ese contenido Y el que quieran A mí lo que realmente me gustaría que reflexionara Es ¿Por qué Youtube Utiliza esas normas de la comunidad Para censurar a unos sí Y a otros no? Por eso no penséis que cuando yo utilizo los ejemplos En mis vídeos Para deciros Mirar como a ellos no les censuran Y a mí sí Yo no le estoy tirando a esas personas Me alegra que hagan sus contenidos Y que Y que consigan ganarse la vida con eso Yo A quien le estoy tirando Es a los verdaderos directores de Youtube Que ni siquiera son éstos que aparecen Los verdaderos dueños de Youtube Son las familias reales Ellos son los que dirigen Y organizan A todas las entidades Que controlan Las Por ejemplo Los bancos O los medios de comunicación O Los medios de información Alternativos Como puede ser Youtube O cualquier otra plataforma Que despunte un poco Porque Tienen que tenerla controlada Y no pueden permitir Que cierta información se propague Porque Se convierte en un problema Por eso veis que Yo tengo por ejemplo Dos vídeos del Bosco Con Restricción de edad Por contenido sexual Cuando ellos mismos Me tuvieron que mandar A mí un mensaje Diciendo que No incumplían Las normas de la comunidad Pero puede Que aún así No sea apto para el público En general Y en cambio Podéis ver Todos esos ejemplos De otros canales Que tienen Muchísimo más contenido Ofensivo Y que pueden ver Niños pequeños No tienen ningún tipo De restricción de edad Es más Hay canales grandes De millones de suscriptores Que desean la muerte A personas que Piensan diferente a ellos Y no son vídeos de broma Son vídeos de verdad Que están hablando en serio Y están fomentando El odio La envidia Y claro Ciertos mensajes Os dais cuenta De que Ellos están haciendo Un control específico De ciertos mensajes De sobre todo Amor Empatía Y comprensión A la hora De que piense La gente Porque si os dais cuenta El mayor problema Y eso Es algo que casi nadie Se para a reflexionar Un poco No es que piensen Exactamente como tú Porque cuando nosotros Hacemos estos vídeos No es para que penséis Exactamente como nosotros Nosotros hacemos estos vídeos Para que aprendáis De ciertos conceptos Que nosotros tenemos Para luego vosotros Sacar unos Y sobre todo Para que los mejoréis Porque gracias a los conceptos Que yo he aprendido He conseguido Sacar conceptos propios Que han ayudado a otros A aprender mucho más Y que las nuevas generaciones Comprenderán Y sacarán aún Mejores conclusiones Que las nuestras Y es lo básico Que la gente Se para a reflexionar Y piense mucho más allá De lo que nos han explicado siempre Por eso Me gustaría que Comprenderéis Que Me duele muchísimo Tener que Dejar con mis vídeos principales Que son los que más me gusta hacer Youtube Pero he tenido que tomar esta decisión Porque Era esto O que me acaben baneando El canal Y Y los vídeos Que es lo que más me fastidia Tenía El último vídeo subido Y me borraron Todos los comentarios Te borran todas las visitas Y aún te amenazan Con que te van a poner un strike Cuando hay vídeos muchísimo peores Pero Es eso Si tú haces que la gente piense Y que la gente No esté entretenida Con algo banal Pues al final Lo que estás haciendo Es que la gente Se para a reflexionar Y que Empieza a invertir tiempo En buscar soluciones Y ellos Es lo que necesitan Necesitan que la gente No invierta su tiempo En buscar soluciones Necesitan mantenernos A todos pobres Y sobre todo Cuando Yo esto Se lo explico a la gente Mantenernos pobres Es algo importantísimo No porque ellos Tenga muchísimo dinero Que la gente piensa Pero si ellos ya tienen dinero ¿Para qué quieren más? Por supuesto Ellos no quieren más dinero Porque ya tienen Pueden comprarse Todo lo que existe en el mundo Ellos lo que necesitan Es que los pobres No tengamos dinero Porque el dinero Es tiempo de nuestra vida Tú cuando vas al trabajo Pasas allí Ocho horas El que tiene suerte O siete horas y media El que tiene suerte Los que no pasan Doce o catorce horas Trabajando todos los días Para cobrar lo mínimo Y que apenas Les dé para cubrir Sus necesidades básicas Y bien Si os dais cuenta Esas catorce horas De tu vida Las pasaste allí En el trabajo Y no puedes invertir Más tiempo por ahí Porque vienes cansadísimo De trabajar Con lo cual Lo que hacen es que Te convierten En una persona Que no eres Ninguna amenaza Porque no puedes invertir Tiempo en mejorar el mundo Y de eso se trata Todas las crisis económicas Y tratar de bajar El nivel económico De la población O con la farsa De la NASA Con eso nos van Sustrayendo el dinero Y así No lo reparten Entre los pobres Y nosotros Tenemos que invertir Mucho más tiempo En trabajar Con lo cual No podemos Cambiar el mundo Y el sistema Por eso es fundamental Que la gente comprenda Hasta qué punto Es importante Que los pobres Nos ayudemos Unos a otros Porque Es cierto Que para llegar A ciertas cosas Se necesita dinero Y está muy bien Y yo apoyo A la gente que vive En el campo Porque yo soy de campo Yo las tecnologías Empiezo Hace muy pocos años A llevarme Más o menos Con ellas Pero es que A mí lo que me gusta hacer Es estar en la naturaleza Estar en la finca Estar con los árboles Con los animales Estar tranquilo Leer Es otro Otro tipo de vida Meditar Es Sentir la naturaleza Para experimentar Lo que es vivir Entonces Atraparnos Con todas las tecnologías Y así Ha sido un arma De doble filo A la vez Hemos perdido Un poco de tiempo De nuestras vidas Pero Hemos ganado La conexión Entre todos nosotros Y ahora nos podemos ayudar Para crear diferentes proyectos Y unirnos Así que poco a poco Iremos mejorando Y nada Deciros desde aquí Que He tomado esta decisión Espero que Que los que Os guste mi contenido Vayáis a Libri Y lo veáis Y os dejaré los enlaces Todos Siempre debajo de los vídeos Así que nada más Con esto Despedirme Y espero que Os vaya bien En todos vuestros proyectos Porque Me están llegando Muchísimos proyectos Que está haciendo la gente Desde artistas Hasta ingenieros Arquitectos Que están Enfocando Parte de su trabajo Y de sus horas laborales En mejorar el mundo Y es algo muy bonito Que poco a poco Iremos aportando Cada uno Nuestro granito de arena Porque ya sabéis Que Todos Nos diferenciamos en algo Y esas diferencias Es lo que nos hace especiales No debemos De Tratar ser todos iguales Y pensar todos igual Porque eso es absurdo Por eso enfatizo siempre Tanto en la empatía Para que comprendáis Que esas pequeñas diferencias Que a veces Nos parece que No concuerdan con nosotros No importa No hace falta hablar De ciertos temas con ellos Hay miles de temas Y puedes aprender De otras cosas Y a veces Por no tener empatía Y no comprender al otro Te estás perdiendo Grandes cosas Que podrías aprender De otros temas Que sí que compartes con él Pues 五 Tres 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 Gracias por ver el video.